Excelente noche, bienvenidos al programa del que todo México está hablando. Yo soy su amiga Samantha Arteaga. Le recuerdo que es el programa donde usted es el principal protagonista de los sucesos sobrenaturales que suceden en su entorno. Le adelanto que esta noche estará bastante interesante. Esto es Contacto. Arrancamos. Esto es tan solo un poco de lo que usted verá esta noche, pero no puedo entrar en materia sin antes darle la bienvenida a nuestro panel de especialistas. Ellos son los mejores de Latinoamérica. Excelente noche, Octavio Lizondo. Como siempre, un gusto estar aquí con ustedes y déjeme decirle a la... Excelente noche, Verónica Arcana. Muy buenas noches a todos ustedes. Es un placer. Al contrario, Verónica y Octavio, un gusto tenerlos aquí una noche más. Pero vamos entrando en materia y vamos con el primer ponio de la noche, ya que Elizabeth Sánchez se puso en contacto con nuestro equipo, ya que ella asegura que es víctima de energías negativas. Nuestro equipo de contacto se trasladó hasta su hogar. Pero quiere saber qué sucedió. Aquí se lo presento. Muchísimas gracias por tu confianza. Realmente me conmovió muchísimo tu situación. De hecho, Octavio, el semblante de Elizabeth se ve completamente diferente. Incluso me dio muchísima ansiedad ver estas imágenes. Fluya las energías, ¿no? Verónica, ¿qué piensas de esta situación? Dice la carta que ya te escucharon tus maestros, que ya escucharon tus ancestros. Mucho que presentarles esta noche. Es por eso que vamos con el primer contacto. Ya que Guadalupe Becerra, desde la ciudad de Guadalajara, se puso en contacto con nosotros y nos comparte un video. Es por eso que les sugiero que preste mucha atención, porque su nieto empezó a tener episodios de terror. Pero quiere saber de qué hablo ella misma. Aquí no lo platica. Guadalupe, muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón por tu confianza. Me conmovió muchísimo la situación que en estos momentos estás viviendo. Realmente me siento impactada. De verdad, muchas bendiciones. Te mando un fuerte, un fuerte abrazo de todo corazón. Y no olvides llevar de verdad a tu hijo al médico. Por otro lado, nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial, pero al regresar, usted y yo seguimos en contacto. Gracias por continuar con más de su programa Contacto. Le recuerdo que usted alimenta este programa. Vamos con el siguiente contacto de la noche. Jessica Hernández, desde Puebla, nos hace llegar una evidencia, ya que se siente un poco preocupada porque encontró algo extraño. Esto en la entrada del rancho de su abuelo. Pero quiere saber de qué hablo. Ella misma no lo platica. Gracias a todos los que continúan poniéndose en contacto con nosotros. Les recuerdo que sus evidencias y testimonios son analizadas por los mejores especialistas. Vamos con el siguiente contacto de la noche, ya que Zay Maximiliano, desde León, Guanajuato, nos comparte una imagen donde él prende una veladora y asegura que en la parte superior se ven caras demoníacas. Pero él mismo no lo platica. Desde los Mochis, Sinaloa, Fernando González nos comparte un video donde dos columpios empiezan a mover esto aparentemente por una fuerza natural. Pero él aquí mismo no lo platica. Gracias Fernando y a continuación les sugiero que preste mucha atención porque Lourdes Rivera nos comparte una imagen bastante interesante, ya que ella tomó una fotografía y asegura que aparecen unas manos extrañas, pero ella, ella misma no lo platica. Gracias por continuar con nosotros. Momento de presentarle el siguiente testimonio de la noche. Luzelena Trinidad se contactó con nosotros porque se siente muy preocupada tanto por ella y por su hijo, ya que ella asegura que su pequeño está escuchando voces, incluso siente temor que las personas se le acerquen. Nuestro equipo de contacto se trasladó hasta su hogar y esto fue lo que sucedió. Bueno, ya escuchaste la opinión de nuestros especialistas. Muchas gracias a todos los que hicieron contacto esta noche con nosotros. Hemos llegado al final de una edición más de su programa. Muchas gracias por acompañarnos y por supuesto a nuestros especialistas. Excelente noche Octavio. Buenas noches más aquí Octavio. Excelente noche Verónica Arcana. Muy buenas noches a todos ustedes. Así es como llegamos al final. Yo soy Samantha Arteaga. Les deseo una excelente noche, pero nos vemos la siguiente semana donde usted y yo estaremos haciendo contacto. Gracias por ver el video.